Era una de las nuevas categorías en la vuelta de ese certamen organizado por el grupo Revive lo Nuestro, la categoría infantil. Con la participación de un total de 26 candidatos entre niños y niñas, este desfile con traje de flamenca y de corto fue el que más ternura levantó entre un público entregado de familiares de los más pequeños, donde Aarón y Ainhoa Vega, ganadores, brillaron con luz propia. Con la ingenuidad e ilusión que caracteriza a los niños, la categoría infantil del certamen de rey y reina de la feria y fiestas de Marchena fue una de las más esperadas, con un desfile en el que los más pequeños derrocharon alegría y buen hacer, alucir sus trajes de flamenca y de corto con un perfecto orden y demostrando la soltura que tenían a la hora de pegarse un baile. Ainhoa Vega se proclamó princesa de la feria, nuevo título con el que se ha denominado a la ganadora de este premio. A su lado como damas de honor Ángela y Chabeli. En la categoría masculina, Aarón era elegido príncipe de la feria. Aarón estaba acompañado por Carlos Aguilera y Miguel Ángel como caballeros de honor. Todos los participantes eran merecedores de haber sido ganadores, recibiendo además todos numerosos regalos gracias a las casas colaboradoras y la organización. Desde aquí, nuestra enhorabuena.